Los armadillos, reconocidos por su armadura protectora, cuentan entre 7 y 10 bandas de placas óseas recubiertas de piel. La cantidad de bandas varía según la especie. Los armadillos dan a luz a cuatrillizos genéticamente idénticos en cada parto. Todos los bebés provienen del mismo óvulo, lo que significa que son clones. Son animales principalmente nocturnos, con dietas que incluyen insectos, pequeños reptiles y plantas. Curiesamente, los armadillos han sido utilizados en la investigación de la lepra debido a su susceptibilidad a la enfermedad. En estado salvaje, los armadillos viven entre 7 y 20 años, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. A pesar de su apariencia, los armadillos pueden moverse bastante rápido cuando se sienten amenazados, alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.